En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado. Es lunes 25 de mayo y como cada lunes tenemos tertulia de mercados financieros para intentar tomarle el curso a la actualidad de los activos de las regiones y ver oportunidades y riesgos. Hoy nos acompaña Ana Rivero, responsable de Estrategia de Mercado y ASG de Santanderas Edmarazmen en Europa. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Susana? Muy buenos días. ¿Qué tal lo llevas, Ana? Pues ya viendo un poco la luz, ya que estamos en fase 1, ya voy viendo un poquito que esto va terminando desde el cierre este. Pero bueno, hay que tener paciencia. Bueno, oye, pero mira la bolsa española, mira qué le está costando, ¿eh? Está tocadita, tocadita. Está, está tocada, está tocada y, bueno, pues hay que tener paciencia. Ahora no toca, no toca apostar aquí a muy corto plazo. Hay que aprovechar oportunidades porque a muy corto plazo, pues no, no estamos muy de moda, ¿no? Bueno, nos acompaña Gonzalo Rengifo, que es director general de PICT&As Edmarazmen en Iberia y Latinoamérica. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas? Pues todo bien, todo bien. La verdad es que, como dice Ana, me tengamos en fase 1, lo cual son magníficas noticias, ¿eh? Y yo creo que esto es escalada, vamos a ver cómo va. Pero bueno, pues con cierto optimismo, aunque es verdad que los mercados están muy vapuleados, ¿no? Ya. Vamos a ver lo que nos viene encima. Algunos más que otros, porque el Nasdaq está en positivo este año, ¿eh? Bueno, sí, sí, está claro que aquí hay una dispersión impresionante entre distintos mercados y distintos activos. Ya lo vamos a ver desde la tertulia, ¿no? Bueno, lo vamos a analizar. Luis Martínez, responsable de BMO Global Asset Management para España. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? A todos mis compañeros. ¿Tú cómo estás? Pues mira, la verdad es que muy bien, ya con ganas de hacer algo de deporte. Ya me han dicho que puedo jugar al tenis, así que en cuanto pueda coger la raqueta, me iré para allá. Ahora que no lo he escuchado en el club, tengo que escucharme en casa, pero ya es un cambio de mentalidad. Esta tarde, cervecita en una terraza, si puede, se caerá para volver a sentirme normal, que yo creo que hace falta. Bueno, bueno, o sea, te veo arriba total. Desde hoy ya se puede, en la fase 1… Ya sabes, como siempre. ¿En la fase 1 ya podemos jugar al tenis o al padel? Mi club ha dicho que sí. Ah, vale. Vale, vale. No, no, es que… Así que ahora hay que estrenarse. Vale, vale, vale. Y Manuel Gutiérrez Mellado, responsable de negocio institucional de Black Rock en España, Portugal y Andorra. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Y tú qué tal? Pues nada, pues lo mismo, como comentaban mis compañeros, todo lo que se ha ido dando pasos hacia adelante con esta desescalada, pues ayuda y sobre todo para los niños, ¿no? Que, bueno, pues que también han pasado mal durante todos estos días y en casa que hay cuatro, pues evidentemente ayuda a poder sacarlos a la calle, que corran un poco a que los jugadores, un poco los jugadores, pero muy bien. Bueno, los niños también lo que necesitan es juntarse con otros niños y hacer el bruto y saltar y jugar al fútbol y pelearse. Porque yo, los míos, sí que bajan con la bicicleta, con el patinete, pero en el fondo lo que necesitan es volver a su normalidad y hacer el bruto, sobre todo los chicos. Necesitan ir al cole, lo que necesitan. Ir al cole, eso es lo que necesitan. Pero eso lo necesitan los padres o los hijos. Todo, yo creo. Sí, sí que es verdad. Oye, mercados financieros, decirme, ¿en qué punto estamos, Ana? Bueno, yo creo que es interesantísimo ver o comprobar cómo aguantamos aquí estas subidas que hemos empezado, estas recuperaciones que empezaron el mes de abril o nos tomamos un descanso que sea un poquito más extenso o más largo que sencillamente lo que ha pasado estos 15 días de mayo, que bueno, es un poco un vaivén arriba-abajo, pero tampoco es ningún cambio de tendencia respecto a las subidas de abril. Ahora mismo parece que se está fijando más la gente en las noticias que tienen menos que ver con el virus, como es normal, porque no sé si correcta o incorrectamente vamos dejando atrás el tema del virus como factor relevante del día a día, ¿no? Que ha habido mucho tiempo donde todos los días nos levantábamos y lo primero era contar cuántos infectados, cuánta gente había muerto y bueno, pues ahora parece que vamos remitiendo con el virus y que estamos más centrándonos en las noticias, sobre todo macroeconómicas, ¿no? Con esos acuerdos en la Unión Europea, etcétera. O sea, yo creo que es un puntito de inflexión que si se aguanta durante todo el mes de mayo, pues yo creo que ya podemos decir que hemos dejado lo peor atrás de forma definitiva. Oye, cuando hablabas de noticias macroeconómicas, Gonzalo, hoy justo hace unos cuantos minutos hemos conocido la economía alemana, entra en recesión, registra la mayor caída desde el año 2008. O sea, es lógico estos datos que vamos a ver del pasado, ¿no? Bueno, por supuesto. Yo creo que, como bien decía Ana, vemos que empezamos a ver un poquito la luz al final del túnel. Es verdad que el mercado ha hecho una recuperación mucho más importante de lo que esperábamos. Yo creo que si ponemos un poco las cosas en contexto, estamos viendo, como bien decías al principio, Susana, que hay mercados como el Nasdaq, bueno, como el mercado americano, que está menos 10 por ciento, el europeo menos 20 por ciento, los emergentes menos 25. Hay una dispersión tremenda. Claramente todas las economías van a entrar en recesión. Es decir, esto es una realidad. Y yo creo que ahora entramos en la fase en la cual vamos a empezar a ver o analizar o tener mejor constancia de cuáles son los daños de este confinamiento que ha habido de más de dos meses y medio. Y vemos, bueno, pues que ahora mismo las perspectivas no son muy halagüeñas, ¿no? Pues porque entra Alemania en recesión, pero entre Alemania, entre Europa, entre América. Parece que la única economía que al final del año estará en positivo es la economía china. Con lo cual, bueno, pues bueno, vamos a ver cómo van a ir todas estas cosas. Lo que pasa es que estamos viendo también pues que las caídas de beneficios de las empresas van por encima del 40 por ciento. Quizá por dar una nota positiva, creo que ahora mismo lo que estamos viendo es que los mercados están descontando, tanto la recuperación que han tenido, ya están descontando una recuperación en nube de la economía que no creemos que se vaya a dar, clarísimamente. Pero, bueno, vamos a ver cómo van poquito a poco todos los datos. La vuelta a la normalidad. Esperemos que se haga más rápido de lo que parece. Y como bien decían y escuchaba, bueno, pues parece que los datos de la pandemia pues empiezan a ser más positivos. Hay menos fallecidos, hay menos contagios. Bueno, vamos a ver. La verdad es que hay muchísimas preguntas, muchísimas cuestiones abiertas en estos momentos y hay que estar muy atentos, ¿no? Claro. Luis, hoy tenemos ese dato. Alemania entra oficialmente en recesión, una caída del 2,2 por ciento del PIB a marzo. ¿Se teme también que el segundo trimestre del año sea malo? Aunque no sé si esto ya está descontado por los mercados. Bueno, malo no, va a ser peor. O sea, va a ser el primer trimestre de la historia para todas las economías, salvo China y seguramente algún país asiático, ¿no? Yo creo que lo peor está todavía por ver desde el punto de vista económico, aunque evidentemente cuando se publican los datos del PIB del trimestre, del segundo trimestre, ya tenemos mucho más avanzados, ¿no? O sea que va a ser curioso porque en cuanto se publiquen datos de segundo trimestre que van a ser del menos 9, del menos 10, etcétera, ya para ese momento la economía ya estará mejor, estaremos en normalidad, así que ya el segundo trimestre se publique será bastante mejor. O sea que va a tener un bache muy gordo en el segundo trimestre, que yo creo que para el tercero y cuarto vamos a recuperar parte de ese año, ya por supuesto, en 2020… 2021, perdón, recuperación muy seria, ¿no? Pero me gustaría destacar como ejemplo o como espejo en el que mirarse China. En China hay una recuperación de nube bastante clara. Los datos del PMI, que es el indicador de producción de industria sobre todo, han recuperado nube. Están ya casi en normalidad. Ahora, el problema es que como el mundo está en recesión, evidentemente China, que es el exportador de materias primas y de productos manufacturados al resto del mundo, evidentemente va a sufrir. Pero claramente se muestra que un país que ha entrado en vuelta a la normalidad ha recuperado bastante rápido, ¿no? Y China puede ser un espejo en el que mirarse, aunque evidentemente las medidas y el contagio que ha habido en China ha sido mucho menor del que ha habido en el resto del mundo. O sea que también hay que tomarse con pinzas, pero claramente se ve como un país que ha vuelto a la normalidad, pues recupera razonablemente rápido, ¿no? Como un ejemplo a seguir. ¿Manuel? Estoy de acuerdo con lo que comentaba Luis, que desde un punto de vista de producción industrial, de indicadores manufactureros, sobre todo en Asia, que por desgracia van por delante de nosotros en esta crisis, claramente esa recuperación se está viendo que está siendo fuerte, ¿no? Y que a pesar de que los datos han sido históricamente bajos, la recuperación también ha sido históricamente rápida, ¿no? Lo interesante es ver cómo evoluciona el tema servicios, que desde luego, como comentabas al principio, en España nos interesa mucho porque vivimos mucho en una economía de servicios. Y cómo la filosofía o la forma de comportarse del consumidor se queda afectada o no se queda afectada por esta crisis que nos ha tocado vivir, ¿no? Como comentábamos al principio, ¿no? Habrá gente que esté dispuesta a tomarse esta misma tarde una cerveza en una fraza, pero habrá pues personas que tengan miedo porque pues tengan dudas o prefieren esperar una semana más o habrá que ver un poco, ¿no? Pero yo creo que lejos de analizar los datos ahora mismo, que clarísimamente van a ser históricamente malos y además nadie espera ningún tipo de paños calientes, van a ser muy malos, habrá que ver si realmente luego cuando se vea el botón de pulsar el que vuelva a arrancar la economía, si esto vuelve a carburar bien y si el motor sigue funcionando, ¿no? Con lo cual, ¿cuánto tiempo más vamos a tardar en que la economía no esté reabierta, en que la economía no vuelva a funcionar con normalidad? Y creo que eso va a ser lo que determine el movimiento de los mercados durante la segunda parte del año, en realmente cómo volvemos a esta nueva normalidad y sobre todo creo que la parte de los servicios va a ser importante identificar cómo los consumidores, qué sentimiento tienen y si realmente está volviendo a hacer vida normal o no. Me voy a ir a publicidad. A la vuelta, me interesa lo que están haciendo los gobiernos y lo que están haciendo también los bancos centrales. La Comisión Europea va a presentar este miércoles su propuesta de fondo de recuperación para la crisis del coronavirus. ¿Eso puede ser un soporte o incluso una palanca para que los índices europeos pues recuperen parte del terreno perdido? ¿Cómo veis Europa en esta etapa post-coronavirus y cómo veis también el resto de mercados y el resto de activos? Publicidad y me lo contáis. En intereconomía, la tertulia capital. Con Manuel Gutiérrez Mellado, con Luis Martín, con Gonzalo Renfifo y con Ana Rivero. Luis, arranca tú. Europa, ese fondo para la reconstrucción que se va a aprobar este miércoles podría dar soporte. El mercado lo que necesita es que, como ha hecho Estados Unidos, los gobiernos ni se lo piensen y los bancos centrales ni pestañen. Ahora decir vamos a ayudar y vamos a ponerlo todo. Hombre, desde luego el BCE pestañeó al principio. Entonces, recordamos la primera comparación de la GAR, que yo creo que fue un poco tibia, no estaba acostumbrada a lo que se enfrentaba y dijo que ella es para que el BCE no está para reducir los despes de crédito de los países europeos. El mercado se lo tomó muy mal porque precisamente eso fue lo que hizo Draghi con su famosa frase de lo que sea necesario pasar al euro y que sea necesario en verano del 2012. Entonces, en aquel momento el mercado se lo tomó muy mal. La GAR ha perdido la elección y yo creo que desde entonces ha sido mucho más contundente y queda claro, se despeja la duda de que el BCE haga lo que sea para salvar esto, ¿no? O sea, para salvar la crisis financiera, porque no olvidemos que esto son tres crisis. La sanitaria, la financiera y la económica. El BCE, como mucho, podrá ayudar para intentar salvar la crisis financiera, que yo creo que es hasta la tajada, ¿no? Vimos, el momento más duro de la crisis fue en marzo, como la renta fija corporativa surgió muchísimo más en proporción que la renta variable. Yo creo que ha sido el activo más dañado de todos y el BCE se había obligado incluso a comprar pagares de empresa para dar liquidez a las empresas y que no tuviese un programa de cash flow, ¿no? A partir de ahora, bueno, pues el BCE seguirá apoyando el mercado en la medida que sea necesario, comprando el volumen de bonos en el mercado que sea necesario sin límite. Yo creo que eso ha quedado claro. Y luego, a nivel gubernamental, pues evidentemente hay países que van a invertir más de su PIB en la economía, otros que menos, pero evidentemente estamos bajo el paraguas de la zona euro y este acuerdo que se va a firmar esta semana, yo creo que es clave para apuntalar confianza en los mercados. Evidentemente, que esto se recupere dependerá mucho del hábito de la gente, ¿no? Y eso es una incógnita y que no haya una segunda vuelta de rebrote y que la vacuna esté pronto, pero mientras que se vea claro que tanto la autoría monetaria como los gobiernos están por la voz de hacer lo que haga falta para intentar ayudarnos a ir a esto. ¿Vosotros, Manuel, cómo lo veis en tu casa? Bueno, nosotros lo veíamos por aquí. El problema es que, bueno, pues en Europa juega más cerca de los que se adelante porque seguimos funcionando como uno uniendo países y es mucho más sencillo para Estados Unidos o para China anunciar políticas mucho más contentes y mucho más rápidas que lo que hemos visto, ¿no? Europa, por desgracia, aquí ha ido por detrás, ¿no? Entonces, puesto a saber dónde creemos que va a estar mejor remunerado el riesgo a la hora de asumir inversiones, pues creemos que desde luego no es en Europa, queremos que va a estar más o mejor remunerado en Estados Unidos y de hecho está siendo así durante el año, ¿no? No solamente con el Nasdaq, comentabas antes que está en positivo en lo que llevamos de año, ¿no? Pero el ESP, bueno, pues tiene un sesgo de compañías de mayor calidad y un sesgo de compañías más grandes con una presencia o con un tamaño distinto y, por tanto, pues queremos que Estados Unidos pinta mejor que Europa ahora mismo. Y respecto al ECE, también es verdad que es muy difícil que ahora mismo con dónde están los tipos de interés, dónde está la rentabilidad entre los bonos soberanos, las políticas monetarias tengan un efecto diferencial. Por desgracia, la política monetaria va a tener el efecto que tenga y sí, podremos tener los tipos bajos o en negativo, podremos tener los bonos soberanos muy abajo, que por un lado ayudan muchísimo a la economía para que los costos de financiación estén muy en claros, pero también un poco, como comentabas antes, para determinados sectores, para determinadas compañías, pues es muy malo para su cuenta de resultados, ¿no? Especialmente para el sector financiero, especialmente para los bancos. Y cuando comentabas el tema del IBEX, bueno, pues es que hay muchos bancos que pesan mucho en el IBEX, ¿no? Y, por tanto, pues es lógico que estén más lastrados porque la posibilidad de ganar dinero con estos tipos de interés pues es más complicada para determinados sectores. Entonces, los tipos bajos ayudan mucho a la economía, pero más para en otros sectores, que es un poco lo que estamos viendo. Pues, precisamente por eso creemos que hay mejores oportunidades a la hora del sumirriesgo fuera de Europa que en Europa. Vale. Ana, ¿vosotros? Yo creo que lo más importante que está pasando en Europa ahora mismo, y que a lo mejor no somos muy conscientes, es el Fondo Europeo de Reconstrucción. Es un hito absoluto. O sea, me parece que conseguir esto, que no está conseguido, solo está propuesto, conseguir esto es un paso adelante hacia la integración europea que hace tres meses no se lo pensaba nadie que iba a aburrir, ¿no? Estábamos muy focalizados con los coronabonos, los coronabonos como si eso fuera la panacea. Y realmente esto es muchísimo más, si se consigue como está propuesto, que falta mucho para que se apruebe en todas partes, es mucho más esperanzador en el sentido de integración europea que lanzar sencillamente una emisión de eurobonos. Esto es muy, muy relevante, que haya transferencias y no préstamos, que me parece que es clave en este momento, que la finalización sea vía deuda conjunta, no vía eurobonos, o sea, no se mutualiza, pero sí se hace conjuntamente. Todavía está por qué quién sería el que lo emitiría. Han dicho que la Comisión Europea, bueno, podemos ver qué jurídica emite esa deuda, que afecte al presupuesto a largo plazo. Eso es lo que compromete a todos los países, ¿no? Que te vayan a exigir que se eleven las garantías de aval, por decirlo así, de ese préstamo o de esa deuda que vas a emitir y que afecte a todos los países. Y lo que es muy importante, que esto, hoy por hoy, por los detalles que tenemos, no es zona euro, es Europa, que va mucho más allá. Con lo cual yo creo que esto es, de verdad, de lo más relevante que hemos visto, no ahora, sino desde lo de Draghi. Yo creo que es el paso adelante más relevante para reforzar la Unión Europea. Lo que pasa es que es muy complejo, muy complicado, nos tienen que ir contando todos los mecanismos, se tiene que aprobar. De verdad que este miércoles se presenta formalmente, pero realmente las fechas claves son en junio, a mitad de junio, con el Eurogrupo y el Consejo Europeo, ¿no? Oye, y esto no va muy lento, no va muy lento, mirad ya junio. Tiene que ir, tiene que ir, porque es que por esto digo que es muy relevante, tiene que ir, porque no puede quedar aquí ni una lista. O sea, para que esto salga tiene que estar perfectamente, no hilvanado, sino cosido a máquina. O sea, tiene que estar totalmente aprobado y bendecido por todas las partes, para que no haya de repente uno que se sale, otro que no quiere, otro que es... Ese es el problema, como decía Manuel, ¿no?, de Europa. Y entonces yo sí que creo que al haberlo hecho de esta forma, haber sido, pues eso, propuesta conjunta de Francia y Alemania, que realmente es más del 50% del presupuesto de la Unión Europea, claramente, pues me parece que tiene bastante más solidez si se presenta así, que si fuera, pues en Bruselas, reuniones burocráticas de partidos, me parece muchísimo más claro y contundente. Por eso yo espero, espero, de verdad, que esto sí que sea un paso importantísimo. Gonzalo. Bueno, yo complementando un poco lo que han comentado mis compañeros, esto, yo creo que lo que tenemos que tener conscientes o ser conscientes en estos momentos es que estamos hablando que ahora mismo hay una crisis de solvencia, no una crisis de liquidez. Los bancos centrales yo creo que ya han hecho sus deberes y es verdad que es fundamental que los gobiernos pongan todo lo que sea necesario encima de la mesa. No es menos cierto que Europa, como siempre, nos tiene acostumbrados a idas y venidas, con lo cual yo tampoco estoy tan convencido que la aprobación de este miércoles con la presentación del plan esto se quede todo muy claro, porque los europeos son especialistas en complicarlo todo hasta el extremo. Dicho esto, bueno, vamos a ver, porque hemos visto también algunas noticias en las cuales los países del norte, bueno, pues están poniendo condiciones mucho más duras a los países del sur que son los que más necesitan, entre ellos está España, clarísimamente. Pero bueno, este fondo de reconstrucción estamos hablando de 500.000 millones. No olvidemos que si comparamos lo que está haciendo Europa, que parece que es como la panacea ahora mismo en miércoles, como vendeciana, con la aprobación en junio, esto va muy lento. Pero claro, es un paquete de medidas de 500.000 millones. Esto, comparados pues con los tres trillones que ha puesto encima de la mesa Estados Unidos de forma inmediata y hace más de mes y medio, es decir que de alguna forma los europeos, como siempre, vamos más lentos, pues lo hacemos todo más complicado. Pero si todo el mundo es consciente de que esto es una crisis de solvención o de liquidez, porque el banco central, como decía anteriormente, ya ha hecho lo que tenía que hacer, bueno, pues sí, empezaremos a andar el camino correcto. Ahora será cuestión de ir analizando poco a poco las consecuencias y que estas medidas, un poco cómo se van a implementar, en fechas, de qué forma, etcétera. Pero bueno, la verdad es que son buenas noticias y esperemos que lleguen a buen término. Última paradita publicitaria y vemos estrategias en este escenario. ¿Qué hay que tener en cartera? ¿Qué descartamos? ¿Dónde veis la oportunidad tras este COVID? En Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia capital, aquí en Radio Intereconomía, con Ana Rivero, de Santander Asset Management, en Europa, con Gonzalo Rengifo, de Pictet Asset Management, en Iberia y Latinoamérica, Luis Martín, BMO Global Asset Management para España, y Manuel Gutiérrez Mellado, de BlackRock en España, Portugal y Andorra. Gonzalo, arranca tus oportunidades. ¿Dónde las veis en esta etapa de desescalada ya? Bueno, la verdad es que nosotros, ahora mismo, en el corto plazo, estamos bastante cautelosos. Nosotros vemos que ahora mismo los mercados han corrido mucho. Es decir, que de alguna forma vemos el mercado americano que está caro, no está barato. Yo creo que ahora mismo hay que tener paciencia a la hora de buscar oportunidades. No es menos cierto que hay ciertos sectores y mercados que a nosotros nos gustan. Es decir, clarísimamente, yo creo que ahora mismo esto, todo lo que es acciones suizas o acciones de Reino Unido, nos gustan mucho, desde el punto de vista del mercado desarrollado, es lo que más nos gusta. En el resto estamos neutrales. Y luego, lo que sí estamos viendo es que toda la zona de Asia, clarísimamente, es la zona que hay que mirar. Hay que tener deberes ahí, hay que analizarlo. Tanto lo que es China en mercados de equity como en mercados de renta fija. Es decir, fijémonos que el mercado de China, en renta fija, lleva un 4% arriba en el año, que es un tema interesante. Luego, desde el punto de vista defensivo, miraríamos bonos americanos. Y luego, yo creo que lo que sí tiene que tener en cuenta el inversor es que, realmente, ahora mismo, esto hay que intentar dejar la gestión en manos de profesionales. Y, por tanto, todo lo que sea gestión de multiactivos, de forma conservadora, pues, sería una cosa interesante a corto plazo. Ana, tu turno. Bueno, yo estoy muy de acuerdo en lo que ha comentado Gonzalo. En Suiza, por ejemplo, tenemos un 28% del índice de empresas de salud, que es el secreto, no es otra cosa. Y el 14% de consumo estable. Eso es algo de lo que todos sabemos que vamos a consumir más y que se va a invertir más desde todos los organismos. Con lo cual, para eso, lo que tienes que hacer es tener una cartera diversificada. A ti no se te va a ocurrir solo estar en Suiza, ni vas a saber elegir las acciones que hay que estar, porque no todo vale. Con lo cual, la diversificación vuelve a ser clave, tanto para estar en Suiza como para estar, efectivamente, en Estados Unidos, donde yo creo que sigue siendo, claramente, el mercado de renta variable en el que hay que estar para tener una posición allí, para tener una posición, aunque sea infraponderada a nivel global, como nosotros tenemos, pero la que tenemos está claramente concentrada en Estados Unidos. Y en el mercado de renta fija, seguimos pensando que, como hemos comentado en la tertulia, se atajó la posible o previsible crisis de crédito que podía haber de forma muy clara desde los bancos centrales y hay que estar en mercado de renta fija. Y eso lo puedes hacer a través de crédito europeo a corto plazo, tanto investment grade o high yield. Yo creo que ahora mismo todo eso está muy soportado por los bancos centrales y que permite también una diversificación buena. ¿Eh, Luis? Bien. Yo creo que hemos hablado mucho en el pasado sobre la inversión responsable y que, en momentos complicados, tenía que hacerlo mejor, porque al final invierte en compañeros de mejor calidad. Bueno, pues eso es una prueba de juego muy importante de esta crisis y se ha demostrado que la inversión ISR ha batido al índice. Si comparamos la rentabilidad del MSCI mundial a cierre de viernes pasado, en el año lleva un menos 9,50 y la versión MSCI ISR, que es la inversión responsable, un menos 5,82. O sea, que casi cuatro puntos de ventaja ya ha sacado la inversión responsable a la inversión tradicional, digamos. Yo creo que en este entorno de mercado tan complicado ver que, efectivamente, la inversión responsable es capaz de batir con cierto margen a la inversión tradicional, pues refuerza la idea de que esto está aquí para quedarse, que genera alfa y que es una temática que hay que tener en carteras, porque, sinceramente, reduce riesgo y, en el largo plazo, mejorará incluso la rentabilidad de la inversión tradicional. BlackRock, Manuel. Yo creo que es importante, Susana, que los inversores hagan una vuelta atrás en cuanto a cuáles son sus objetivos de inversión. Y que, una vez que hayan determinado cuáles son sus objetivos de inversión, vuelvan a posicionar su cartera acorde a ellos. Porque me da la sensación que, con todo el movimiento que ha habido en bolsa, tanto en renta variable como en renta fija, va a haber inversores que tengan sus carteras descuadradas y, por tanto, que tengan expositivas que no quieren o que estén más o menos invertidos en renta variable. Y aquí lo que está claro es que dedicar a los objetivos es tan malo estar sobreinvertido que infrainvertido, porque, evidentemente, si estás infrainvertido, pues no vas a llegar a esos objetivos que te habías marcado de largo plazo. Entonces, momentos complicados, soluciones complejas. Y, por tanto, como decíamos antes, creo que es importante tener carteras diversificadas. Creemos que hay que seguir teniendo exposición a renta variable, sobre todo en Estados Unidos. Pero creo que también es el momento de incluir diversificadores. Nosotros hemos visto flujos en oro, hemos visto flujos en estrategias de retorno absoluto, que son estrategias que ayudan a complementar las exposiciones tradicionales en renta variable y en renta fija. Y luego, es principalmente el acuerdo con Luis en que es el momento, otra vez más, de incrementar la exposición a estrategias sostenibles. Sé que esto se ha hablado mucho en la industria, sé que poco a poco hay cada vez más productos, más estrategias disponibles, pero clarísimamente se ha visto que, cuando ha habido un momento complicado, o ha habido una crisis significativa, las estrategias sostenibles han tenido claramente mejor comportamiento. Y, por tanto, creemos que es una forma correcta de estar posicionados ahora mismo y, sobre todo, ya solamente a través de las inversiones sostenibles, o sea, evitar partes del mercado complejas y que ahora mismo no están remunerando a los inversores por el riesgo que están asumiendo. Vale. Ana, hablando de inversión sostenible, sí que se está demostrando incluso, va a ser un propulsor muy importante. Ahora, si no es sostenible, y sobre todo la pata social, porque todos lo estamos viendo como consumidores, como clientes, y yo creo que como inversores lo vemos más reflejado, que las empresas están teniendo mucho que ver en esta recuperación y en esta lucha contra el COVID-19. Bueno, pero completamente de acuerdo. Además, es que tocaba ya también. Yo creo que no hay que dejar de lado la pata verde. Obviamente está ahí y, además, está muy comprometida por la Agenda 2030, por los ODS. Está muy claro cuál es la inversión que hay que hacer en Green Energy, en Green Economy, en Economía Verde. Pero, además, adicionalmente, ahora vamos a poner el foco todos claramente en la parte social, que incluye salud, que está en el tercer ODS, en el número tres, en el de salud y bienestar. Ahí se incluyen metas como invertir en vacunas. Todo eso supone tener detrás una serie de compañías que hacen innovación y tecnología médica, que creo que claramente van a tener mucho foco en los próximos días y en los próximos años. Y eso yo estoy de acuerdo completamente con mis compañeros. Es que eso ya… Yo creo que la gente debería dejar de pensar en si debe o no debe invertir en este tipo de inversiones socialmente sostenibles e irresponsables, porque va a ser donde todo el dinero va a estar dirigido desde los gobiernos y tiene que estar desde los particulares. Eso, donde está el dinero al final, es donde está la rentabilidad y el dinero lo tiene. Tenemos nosotros que hacer también nuestro granito de arena y poner parte de nuestros ahorros a producir no solo financieramente, sino socialmente y de manera responsable. Muy bien. Pues Ana Rivero, Gonzalo Rengifo, Luis Martín, Manuel Gutiérrez Mellado. A los cuatro, un placer. Muchísimas gracias. Me ha gustado empezar así la semana con vosotros. Cuidaros mucho y a ver si termina pronto esta desescalada. Termina el estado de alarma y podemos vernos y, bueno, tomarnos un cafecito por lo menos. No pido mucho, pero bueno, a ver si nos podemos ver. Ganas de hacer. Sí, sí, sí. Cuidaros mucho. Mil gracias y a por el lunes. Un abrazo. Adiós. Muchas gracias. Gracias.